Son dos cañones, mi general. Dos piezas a cuatro libras. Ellos dos y nosotros ninguno. Así no se puede. Con esta vaina no se gobierne nada más. ¡Vivente, camejo! Póngase esas botas y no sea metecato, ¿sí? Mire que usted es negro primero. Corpo, grito. Por donde pasa una chiva, pasa un ejército. Si usted dice la mona, la mona es... ¡Formación! ¡Formación! Seis mil hombres dispuestos a dar su vida en este campo. Ni siquiera con estos rifles nadie es tan bueno. Ningún otro batallón tiene mejores armas que su batallón rifles. Y ni así.